Este sábado 9 de octubre, supervisan el sorteo, delegados de apostar y lotería de Enriz Aralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Enriz Aralda, quédate en casa, llama al 347-0046 y programa tus servicios de apostar. Giros, recargas, apuestas, SOAT, pago de servicios y servicios. Y muy atentos ganadores. 1-8-0-7, verifiquemos. 1-8-0-7, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en La Dorada. Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.